Hoy he sentido su ausencia El deseo de tenerla muy cerca Aunque he tratado yo de borrarla El tiempo jamás me entenderá No puedo vivir más sin ella Jamás seré otra vez feliz La huella que dejo en mi alma Ocupa toda mi razón de seguir Sin ella, sin ella No tengo valor para vivir Sin ella, sin ella Se acaban las ganas de existir Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella No tengo valor para vivir Sin ella, sin ella 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 Sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella